¿Por qué? ¿Por qué? No requiere de gobiernos porque sabe gobernarse. No requiere de discursos, ni de imperios, ni de leyes porque está más allá de las leyes. Eso no requiere de ti para arrasarte. Esa energía es el amor y todos la poseemos. Esa es para mí la gran energía creadora de todo. Entonces, esta canción que sigue está dedicada a ella. Esa poderosa, ese poderoso plasma que nos unifica como un solo ser. ¿A dónde iré sin ti, señor? Cuando esta tumba destruya mis huesos, cuando mi lengua no pueda cantar. Y de entre los muertos inicia el regreso, perdiendo el rastro al viejo guardián. Amor, ¿a dónde iré sin ti, amor? ¿A dónde iré sin ti, amor? ¿A dónde voy? ¿A dónde iré sin ti? Han destruido esta bella morada, han decidido mentir para siempre. Los doce pueblos, los doce pueblos me han dado la espalda y por completo me hundieron la daga. Y yo, amor, ¿a dónde iré sin ti, amor? Amor, ¿a dónde iré sin ti? Amor, ¿a dónde iré sin ti, amor? 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 No quiere sangrar El viejo loco Soñó ser estrellas Y sin saberlo Aguento a su hogar Y yo Amor ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti? Amor ¿A dónde voy? ¿A dónde iré sin ti? Si un día me quedo Sin esta ternura Y mi esperanza No quiera cruzar Y de la fe Solo quede un recuerdo Y de tristeza Pa' que lejos del cielo Yo Amor ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré sin ti? Amor 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 Amor ¿A dónde iré sin ti? Amor ¿A dónde iré sin ti? Amor ¿A dónde iré sin ti? Amor Amor ¿A dónde iré sin ti? A ningún lugar.